Los embalses de la cabecera del Tajo han aumentado durante la semana pasada 24,71 hectómetros cúbicos sus reservas y almacenan actualmente un total de 816,73 hectómetros cúbicos, lo que supone el 32,43% de su capacidad total. Según los datos de la Conferencia Hidrográfica del Tajo, a fecha de 27 de abril, el embalse de Buendía se encuentra al 21,4% de su capacidad total, mientras que el pantano de Entrepeñas ha superado el nivel del 50% de agua embalsada, una situación no vista desde hace nueve años. Durante la última semana, todos los embalses han aumentado sus reservas a excepción del de Volarque.